Vamos a revisar más adelante amigos porque a esta hora, 1 y 44 minutos, nos enlazamos con nuestra compañera Graia Cacela desde la vicepresidencia de nuestro país. Nos tienes detalles importantes, Graia, ¿cómo estás? Bien, muchísimas gracias por el contacto a esta hora. Verónica, en efecto, continúan apareciendo nuevos elementos en torno a la operación Manos de Papel. Los organismos de investigación y de inteligencia desplegados en todo el territorio nacional en este duro golpe a las mafias que atentan contra la economía de la nación. De inmediato, información de último minuto con el vicepresidente ejecutivo de la República, Taret El Aizami. Sí, bueno, muy buenas tardes. Saludamos a esta hora a todo el pueblo venezolano. En efecto, el día de hoy queremos dar un balance respecto a la operación más importante en el campo investigativo, criminalístico y policial que se ha dado en la historia venezolana. La operación llamada Manos de Papel. Como el país sabe, el pasado 16 de abril, a objeto de desmantelar y desarticular todas las organizaciones transnacionales, redes criminales vinculadas al tráfico, extracción del papel billete, del efectivo de nuestra moneda, del cono monetario venezolano. Y además, organizaciones también vinculadas al marcaje criminal del dólar especulativo. El Ministerio Público, en la persona del Fiscal General Tarek William Saab, los organismos de prevención y seguridad ciudadana, la SUDEBAN y demás organismos vinculados a esta investigación, hemos avanzado en una gran operación donde hemos dado duros golpes contra estas mafias implicadas en estos dos delitos que afectan la calidad de vida de las familias venezolanas. Ustedes saben que hemos allanado un gran número de empresas de maletín, hemos incautado importantes sumas de dinero, importantes sumas además de divisas convertibles a estas redes transnacionales pertenecientes a estas redes transnacionales del crimen organizado. Quiero aprovechar para agradecer y reconocer a todos los funcionarios involucrados en esta operación, sobre todo al Fiscal General de la República, Tarek William Saab, al Poder Judicial, y a todos aquellos que han estado tras la captura de todos estos criminales que se han dedicado a boicotear, sabotear y caotizar nuestro sistema económico y financiero. A esta hora tenemos 175 personas detenidas, mafias que han sido perfectamente identificadas tras una labor de inteligencia importante. Inclusive también en el estado Táchira específicamente, hemos dado un duro golpe contra redes que estaban directamente vinculadas a la extracción del papel moneda venezolano. En total van 125 allanamientos, 514 vehículos incautados y 48 motos, 1.133 cuentas bloqueadas, el 90% forman parte de una entidad bancaria privada, Banesco, ya voy a dar datos sobre este tema, son 1.563 personas investigadas, 735 son personas naturales o ciudadanos comunes, y 828 empresas privadas. Todas estas cuentas tienen trazas hasta por 20 billones de bolívares durante los últimos meses. También ya decía que en el estado Táchira fue uno de los temas centrales, porque es un estado fronterizo, como ustedes saben, y las actividades de investigación nos han conducido a dar duros golpes de las mafias transnacionales, amparadas, y así lo seguimos denunciando, por el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Todas estas operaciones, transacciones bancarias, cambistas, casas de cambios criminales en la frontera, que roban el cono monetario venezolano, tienen total impunidad en el territorio colombiano. También, para que ustedes vean, hemos avanzado en la investigación contra funcionarios que se prestan a estas mafias, ha sido capturado y detenido el registrador principal del estado Táchira, 4 notarios, el director regional de tránsito y transporte terrestre, 2 fiscales del Ministerio Público, entre otros funcionarios que siguen siendo investigados. También hemos desmantelado empresas fantasmas, que forman parte de las fachadas que se constituyen para formar parte de estas cadenas criminales, las mafias que utilizan empresas para marcar de manera criminal y especulativa el dólar cambiario. Todas estas bandas, todas, todas, todas estas bandas, tienen su epicentro de corrupción criminal, etc., en Cúcuta, Colombia. En consecuencia, el día de hoy, luego de una importante reunión de trabajo con el Fiscal General de la República, con el Poder Judicial, con Sudebank, anunciamos que iniciamos una nueva etapa de la operación Manos de Papel. Hemos liberado 149 nuevas órdenes de aprehensión y captura contra personas que están perfectamente identificadas, vinculadas a estas redes del crimen organizado. Son 149 órdenes de aprehensión. Ya 28 personas han sido a esta hora capturadas y puestas a la orden de la justicia venezolana. Actualmente, están siendo buscadas 121 personas que, en las próximas horas, vamos a publicar, como lo hemos hecho, sus rostros, su identidad, para que cualquier persona colabore con la captura de estas mafias que roban el billete venezolano y, además, especulan con la tasa cambiaria criminal. Se ha instruido también, el Ministerio Público ha instruido el bloqueo y el congelamiento de los dineros de 245 nuevas cuentas bancarias. El 84%, es decir, 206 cuentas, son de Banesco. Ustedes recuerdan que la vez pasada nosotros dimos órdenes a Sudebanc a hacer una inspección a Banesco, a esta identidad bancaria privada. Y fíjense, para que el país, la opinión pública nacional, internacional, sepa quiénes están detrás de estas operaciones deliberadamente planificadas para golpear la economía venezolana, seguir desestabilizando el sistema económico y financiero, marcar precios a productos de manera criminal, etc. Banesco, entre las irregularidades detectadas en la inspección realizada, destacan las siguientes. Primero, fichas de identificación de los clientes desactualizadas, incumpliendo la medida denominada debida diligencia del cliente, DDC, debida diligencia del cliente. Fichas de identificación desactualizadas. El banco no realiza las comprobaciones de domicilio de sus clientes, lo que facilita el funcionamiento de empresas de maletín dedicadas a estas mafias, al tráfico del billete, a la fijación del marcador criminal del dólar, entre otros delitos transnacionales que hemos detectado. Los clientes, cuyos movimientos no son acordes con su perfil financiero, no son reportados a la Sudebanca. Y, además, se relacionan con compra y venta de divisas en el mercado criminal especulativo. Y, además, muchos de estos clientes son directamente, o están directamente vinculados a la extracción del papel moneda venezolano. Se observan empresas de reciente constitución con movimientos de grandes sumas de dinero sin ser reportados a las autoridades competentes. O sea, empresas que abren sus cuentas y ya comienzan a hacer transacciones, transferencias o cualquier operación bancaria con grandes sumas de dinero sin justificación alguna. Carencia de capacidad operativa para controlar el sistema de monitoreo y detectar alertas que conlleven, o mejor dicho, que además facilitan las operaciones de manera impune. Muchas de las transferencias que hemos detectado de Vanezco son procedientes del exterior, específicamente desde Cúcuta. Insisto mucho. Es decir que estamos frente a una gran operación criminal, que tiene componentes locales, componentes transnacionales, pero que tienen un solo objetivo, o dos. Primero, dejar sin billete a la familia venezolana, al pueblo venezolano, extrayendo nuestro cono monetario hacia Colombia, y en segundo lugar, fijar una tasa marcadora cambiaria, especulativa, para desestabilizar y boicotear el sistema económico y financiero venezolano. Por lo tanto, ya en este momento, manos de papel está desplegada con estas nuevas órdenes de captura, congelamiento de cuentas y allanamiento de nuevas empresas que son parte de estas redes criminales. Por otro lado, pueblo de Venezuela, compatriotas que nos escuchan a esta hora, queremos hacer un anuncio fundamental. Un poco para que el venezolano de a pie, la venezolana de a pie, o cualquier persona que nos visite del extranjero, no sea víctima de estas redes mafiosas, de estas redes criminales, del delito organizado, el gobierno bolivariano ha tomado la decisión de autorizar a operadores financieros, en este caso específico, a operadores de casas de cambio, a abrir en las próximas horas casas de cambio en las zonas económicas especiales, en las zonas petro, ahora con nuestro petro, que también entra a jugar un rol importante en el sistema financiero y económico venezolano, en los hoteles, aeropuertos, destinos turísticos, es decir, a lo largo y ancho del territorio nacional, vamos a abrir casas de cambio para que las personas que tengan algún tipo de operación cambiaria, sobre todo remesas o cualquier otra operación cambiaria, tengan la vía legal para hacerlo, y no termine en manos de estas mafias del delito organizado, que fomentan, promueven el dólar criminal que afecta tanto a la economía nacional. Así que en las próximas horas quedan debidamente autorizadas casas de cambio para este tipo de operaciones que ayude, coayuve a las personas que tengan algún tipo de necesidad, sobre todo las remesas familiares, tengan la vía legal. ¿Cómo hacerlo? Seguramente en las próximas horas también se informará en detalle cuáles son las vías legales, las cuentas bancarias y el sistema bancario autorizado para estas operaciones que hoy estamos autorizando. Feliz tarde a toda Venezuela y muchas gracias por su atención. Sí, tenían ustedes allí las declaraciones del Vicepresidente Ejecutivo de la República. ¿Cómo avanza la segunda fase de la operación Manos de Papel? A la fecha, 175 personas detenidas, así como también 149 órdenes de aprehensión. A la fecha, 21 personas capturadas, así como también 121 están tras la búsqueda de los organismos de seguridad. Ha mencionado importantes delitos a los que ha incurrido la entidad bancaria Vanesco, así como también estas mafias que actúan desde la frontera con Colombia estarían amparadas por el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. Así avanza esta lucha frontal contra la delincuencia organizada. Continúan, Verónica, apareciendo nuevos elementos de interés y de investigación criminalística. Por supuesto, las autoridades venezolanas haciendo frente a este duro golpe al contrabando. ¡Gracias! ¡Gracias!